Primera del día, yeah, el mañanero de hoy, porque un mañanero siempre es bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tilte. Buenos días a todos, un mañanero de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué soledad en tilte tuve, hermano! ¡Suscríbete! Estamos lejitos ¡Suscríbete! 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 Me di garra un poco... Bueno, me di garra bastante al final Espera Uno a veces tiene que girar Así no vea nada, uno gira y se queda un ratico así Y saca el arma Para que crean que... Para que si alguien viene por detrás Crea que lo viste Y... Y se delate él solo Porque cree que tú vas a disparar Bueno, estamos mal de munición de rifle Muy bien de escopetas Cuatro minis Bueno, aquí en dos si hay alguien Y... 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 Ok ¡Suscríbete! 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 Bueno... ...quedan 7, S1 ¡Suscríbete! 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 ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Montanlos! ¡Suscríbete! ¡Montanlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Marica! ¿Ahora que gano? Ah, ya hay alguien Acá hay alguien ¿Ya había alguien allá? Una llama, marica Están los tres, huevón Qué hijo de puta Ah, ya hay alguien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!